Y mientras en Cuba retoman los diálogos de paz, Noticias Caracol recuerda a las víctimas del conflicto armado. Iniciamos la serie Crónicas de Paz con las madres de los niños reclutados por la guerrilla, quienes exigen que les devuelvan a sus hijos, o por lo menos les digan si están vivos o muertos. Dora Glotman nos tiene la historia. El día que lo reclutaron, fue un día por la mañana. De sus tres hijos varones de Clarence de Bares, solo le quedan dos cuotas. Un profundo dolor y recuerdos que quisiera olvidar. Yo le rogué y les lloraba que no se me llevaron a los muchachos. No me pararon bola y siempre me lo llevaron. Rubén Darío Marín tenía 17 años cuando fue reclutado por la guerrilla. Murió asesinado poco después de escapar. Pero ahí no terminó el dolor de esta campesina antioqueña. Las FARC también se llevaron a sus dos hijos menores. Uno apareció muerto, del otro no sabe nada. Yo no entiendo por qué tanta violencia, yo no entiendo por qué. Porque si el campesino no le hacemos daño a nadie. Clara Inés tuvo que dejar el campo para proteger a sus hijas. Hoy vive en Medellín y hace parte de las Madres de la Candelaria, una organización que une a 900 familias. Uno a uno los vamos a encontrar. Gran parte son madres de los por lo menos 8 mil niños reclutados por la guerra en Colombia y exigenles devuelvan a sus hijos vivos o muertos. Somos mujeres de paz. Su fundadora Teresita Gaviria sospecha que su hijo es parte de esa estadística. No sabemos realmente quién se llevó a Cristian Camilo Quiroz Gaviria de tan solo 15 años y medio. Solo sabemos que quedó, quedaron las víctimas y que quedó la madre buscándola por todo el país. Teresita convirtió los rostros de otros desaparecidos en su bandera. Es que la idea era visibilizar a todas estas personas. Y el dolor de sus madres en su causa. Yo sí me pongo triste, pero en las noches. Porque el dolor de ellas me duele a mí. Yo sí me pongo triste, claro, pero salgo fortalecida porque yo tengo que mostrarle a ellas que estamos trasllegando un camino muy duro. Y una incierta espera. Todas las comidas que yo hago, todos los alimentos, yo siempre hago un plato que soy. Uno queda saber que le llegue a mi muchacho porque yo presiento que algún día me va a llegar. Tocan la puerta y me parece que es él que llega tocando la puerta, que llegó él. Yo lo espero, yo lo espero. Pues yo tengo la esperanza porque mi hija es profeta y Dios le ha dicho a ella que no lo va a traer. Y yo estoy en esa espera de que algún día regrese. Que yo no sé a dónde más lo iría a buscar o qué más podría hacer. Pero que mientras Dios me dé vida y salud y yo pueda medio trabajar, yo lo busco. Clara Inés también espera a su hijo, así sea para enterrarlo y para poder entonces hablar de perdón. Si perdonándolos, ellos dejaran de causar tanto mal, pues todas las mamás les aseguro que los perdonaríamos. ¡Gracias!